Recibe, 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 recibe la gloria Si tuvieras esto, alábele, alábele, alábele Si tuvieras esto 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 Mira Jesús, ya vienes a mí Mira Jesús, ya vienes a mí Oh, abona, abona Mira Jesús, ya vienes a mí Siamo perdendo un po' di me Siamo perdendo un po' di me Siamo perdendo un po' di me ¡Gracias! 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 El fuego está encendido, el ego está encendido Nadie lo podrá bailar, porque el fuego le explota El me cura tu, el fuego le explota El es perito, el esquita, el esquita, el esquita, el esquita, el esquita El es amiz, el es amiz, el es amiz El es amiz, el es amiz El es amiz, el es amiz El es amiz El es amiz El es amiz Líganme, líganme con su poder Líganme con su poder, soy para la gloria Líganme con su poder, líganme con su poder y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!